Lucha Libre Internacional Gali, la mejor combinación de lucha libre americana con lucha libre mexicana Este domingo 20 de marzo en la arena Gali Underground, no te lo pierdas, 4 y media pm Llega desde México la estrella internacional X-Fly, Moscow X-Fly Haciendo pareja con su viejo rival Mojo McQueen Para enfrentar al campeón de Gali y al favorito del público Mason Conrad También regresa el maestro Skydeh, haciendo pareja con Skydeh Jr. y Billy Star La revolución se enfrenta a traidor, gringo loco y un luchador sorpresa El mano mano esperado por el público de Chicago Por primera vez Imperio Azteca se enfrenta a Golden Star El ganador queda como número uno por el campeonato de Elmex También estará en juego el campeonato de Gali y de pareja La profecía Jesus Bryce y S.J. se enfrentan al imperio del billón Que están invictos en los últimos seis meses En otra lucha de lujo, las furias se enfrentan a Kurt Suave y una pareja sorpresa Habrá dos luchas más No te lo pierdas este domingo 20 de marzo Arena Gali de Villa Park La única arena en todo el medio oeste Cuatro y media PM